Hola, soy Saúl Magaña, Zulito, no hice el DAF, perdón, pero es que ahí yo ando grabando y por lo general mi papá me graba. Ahí está la linterna, au, literal, au, 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 este au, es au, un au, segundo vlog, au. Bueno, ya era de juego, por la oscuridad, ahí oigan, ya quité la linterna, au, miren, le puedo aguantar, sí, oficialmente, este es un segundo vlog por la oscuridad, así que si ven todo oscuro, pues ya saben, está lloviendo, eh, la primera vez que vamos a las montañas y está lloviendo. ¿Les digo algo? Ya estamos muy lejos, muy, muy, muy lejos de Los Ángeles, ya casi con madera, no, no madera de madera, sino una ciudad llamada madera. Ok, bueno, al menos me entendieron, ¿no? Bueno, pues aquí vean, miren, 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 miren. Aquí está mi padreto. Hola, saludos. Ok, pues creo que podría aprovechar para ser una figura de origami. Estamos a punto de llegar a los 4,000 pies de altura. Ok, estamos subiendo las montañas más altas de California, en las cuales está lloviendo, como pueden ver, está cayendo la lluvia. Venimos de un lugar donde ni siquiera había lluvia, ni probabilidad de lluvia, aquí vean cómo está la lluvia con la altura. Ya 4,000 pies, pero vamos bien, todo bien. Todo bien, ya escucharon. Todo, 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 todo. Ay, perdón, me pasé. Todo, 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 todo. Ay, me volví a pasar, perdón. Todo, todo bien. Ok, pues, tengo algo de Google Maps, así que, bueno, mi papá tiene activado algo de Google Maps, así que si se ve en este video, no es mi culpa, eh, no es mi culpa. Bueno, así que, este nace en un segundo blog por la oscuridad, eh, le pondré pausa para cuando ya lleguemos encima, encima, encima de esta montaña. Ya estamos. ¿Ah? Ya, estamos en la parte alta, en la parte plana de la montaña. Ah, por cierto, Padreto, ¿no qué? ¿Ibamos a comprar agua o algo? Sí, allá adelante, en una... Ah, sí. A día de descanso. Sí. En ese lugar. Pues, a día. Aprovecharemos para hacer otro origami, ¿ok? Que les quede claro, claro, claro y muy claro. Ay, guau. Ah, y, ¿dónde están las ranas y los rotocópteros besándose? Tal vez estén por ahí, pero yo no los veo. Bueno, después los buscamos. Bueno, pues, vamos a esperar hasta que lleguemos al área de descanso. Le voy a poner pausa. Y entonces, pues, hay que esperar. A ver, yo tengo que esperar porque usted no, porque le pondré pausa. Bye. Ay, no, no, bye. Bye.